Comenzó esta mañana el juicio contra José Luis Orellana. Estamos hablando de un joven que tiene una discapacidad intelectual y está acusado del robo a un supermercado en el que además fue asesinado un guardia. Se trata verdaderamente de un caso muy confuso. La acusación a Orellana, Verónica González, nuestra compañera, estuvo cubriendo el inicio en los tribunales de San Martín. Nosotros empezamos este debate sabiendo que José Luis no estuvo en el hecho y bueno, esos van a ser los lineamientos de la defensa. Aparte que nosotros queremos también demostrar que nunca se respetó el estado de José Luis, que es un estado de inocencia, es un derecho fundamental y nunca fue respetado. A mi hijo igual lo agarraron casi cuatro horas después del robo este, que lo agarró un patrullero en la calle y lo llevó a la comisaría por averiguación de antecedentes y hasta el día de hoy está acusado de ese crimen. Pero él no estuvo ni cerca del supermercado. Testigos hay, adentro del robo hay uno solo que es vecina del asesino, que no dice que es mi hijo ni que es él, pero sabe que es el otro pibe, el asesino no mi hijo. Todo San Miguel sabe quién es el asesino, dónde vive, todo, todo sabe. ¿Por qué lo protegen al asesino? Por miedo, porque no tiene solamente esa muerte del custodio, tiene unas cuantas más y aparte amenaza todo, golpea. A mí me amenazó cuando estaba a la vuelta de mi casa, salía de un taller que iba yo, me amenazó con el arma y como que no diga nada, que me calle me dijo. ¿Cómo está hoy José Luis? En este momento está muy nervioso, quiere salir, justamente está por algo que él no cometió y él quiere ir a la casa, quiere estar con la familia. Ya no quiere comer, ya no quiere hablar, está depresivo, estuvo varios intentos de querer matarse. Y trato de hablarle lo más que puedo, pero está mal, está mal ese chico. También dos años estar preso ahí y con todo lo que le pasó ahí adentro del penal, demasiado sufrió por algo que no hizo. Con todos los problemas que tiene, demasiado ya. ¿Para qué más? Por eso lo decíamos, no confusa la acusación contra este joven, esperemos que se pueda esclarecer este caso en la justicia. Vamos a seguir por supuesto atentos a este juicio. Ahora hablamos de la...